qué es lo que es mi gente categoría principiante b a punto de salir vamos a ver quien tiene más poder arriba quien tiene la agilidad de bajar a fondo para la primera cosa y quien gana esta categoría hoy villa gonzález cuando ustedes vean una vamos a decir un monte así con una loma tan alta como esa significa que estamos en el palo de amago o villa gonzález bueno yo sé que subí en el alta porque ya no vamos categoría principiante b a punto de salir y va uno para allá salió y vamos a ver y veo a la volante la volante el 713 no le tiró el hijo de marticito rebase bueno el 713 le tiró el rebase ahora anda persiguiendo a la volante vamos a ver la recta vamos a ver la recta vamos a ver la recta eh paso 2 por 1 desplazaron a la volante a la tercera ahora el hijo de marticito junio si ese es el nombre que está en la segunda que paso ahora veo la volanta no veo a Maiticito Junior el 713 que fue el poco y se cae bueno, bueno, bueno pasa cae, cae, cae bueno, vienen a la recta vienen a la recta no, la principiante principiante ve, la 300 es la última muchachos se cayó el cachú con la volanta salve un brete brete no, no, sonrisa ahora que era solo, solito el 713 y esto segundo, la volanta después aquí va adelante hubo problema se cayó y cayó ahora no sé yo quién es que va en la tercera no sé si ese es Rubio o la Zay creo que bueno, vamos a ver mientras tanto el cachú prendió ahora tiene una vuelta vamos a pedirle adiós vamos a pedirle adiós si él saca vueltas puede llegar a los terceros va a pichado va a pichado bueno la volanta va a pichado pero está en la segunda atrás viene Rubio 10.0 hasta ahora 10.777 la volanta va a ir Mierda pon allá Que anda el paso, dile Va peligroso si se desgrana la botella Bueno, la volante ha pichado La volante ha pichado La volante ha pichado La volante está tratando de mantener una posición Pelo menos la ticera que cobra algo Vamos a ver Última vuelta Última vuelta Bueno, la manguera de Conector S Y aquí yo lo vi La tercera ahora ¿Ya es seguro de ir? Vamos a terminar la última vuelta Ahora entonces la última vuelta Bueno, me equivoqué Esta es la última Ya viene por ahí Ya viene por ahí La volante ha pichado Va a conseguir tu tercero El segundo es 7-7 Y el tercero Vamos a ver Sí La volante De lado a lado ¡Chau! ¡Chau pichado Bird, que maestro ¡Así pasó! la principiant tela ¡Suscríbete!